Música Contigo yo aprendí a hablar con la mirada Me enseñaste a decir todo lo que he callado Conmigo aprendiste a levantar el vuelo Te escondías en mi pecho si el sueño atacaba Y ahora te regalo bastan mis palabras Porque como escribes de mi los acabas Mi vida esta vacía la siento mas pesada Y que hacemos sin nosotros Quien me dirá ya estas durmiendo un poco Quien te dirá ya podremos con todo Quien dirías que no seré yo, que ya no seré yo Y que hacemos sin nosotros Si llegaste cuando mas ya estabas solo Me reparaste para dejarme mas roto Al amarte me hice cómplice Fui tu cómplice Y lo mejor de todo es amar a alguien que hay que dejar Para volver a quererme en mi Ya no te tengo en mi brazo menos de la mano Pero ve mi corazón No le pidas al viento volar No le pidas al fuego quemar No me pidas que me quedes cuando sabes que no duele Si eres muerto todo lo puedes Yo te digo que no, que no es verdad Ya ya no quiero mas verte sufrir por alguien Que lo mata y lo mata en seguridad Miedo a perder aunque estas vaganas No quiero ver como conmigo es a la puedo desenamorar Prefiero que me duela hoy A sentir el punto en que tu me dejaras de amar No quiero ver ese futuro hoy Y preguntar Y que hacemos sin nosotros Quien me dirá ya estas durmiendo un poco Quien te dirá Oye podremos con todo Quien diria que no seré yo Que ya no seré yo Y que hacemos sin nosotros Si llegaste cuando mas ya estabas solo Ya reparaste para dejarme mas roto Al amarte me hice cómplice Fui tu cómplice No 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 No